...tranquilos. Los policías le van a decir lo que tienen que hacer. Primero, quédense en sus sitios. Es un control personal. La historia es para nosotros igual de desagradable que para ustedes. La historia es para nosotros igual de desagradable que para ustedes. Si ustedes cumplen las manos de la policía, vamos a terminar lo antes posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. This is Mission Control. We have liftoff. We have liftoff. We have liftoff. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.